La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León anunció el inicio de los trabajos de la construcción de la línea 6 del metro, que beneficiará a 100.000 usuarios al brindarles oportunidad de trasladarse a escuelas, trabajos y a una mejor calidad de vida. La línea 6 del metro tendrá una extensión de 17 kilómetros desde el Hospital de Ginecología hasta el municipio de Apodaca, según anunció Hernán Villarreal, titular de Movilidad y Planeación Urbana, quien explicó que se programó iniciar con el tramo, que va desde la Y hasta Citadel.